Buenas temas, saludamos al amigo Juan Ronquillo, el hermano país del Ecuador. Somos el grupo La Gran Inspiración de Piura, Perú. Dice así. En este día, padre querido, quiero verte alegre y que sonrías de emoción. En este día, padre querido, quiero verte alegre y que sonrías de emoción. Como tus hijos, que te cantamos, que te adoramos y te cantamos esta canción. Como tus hijos, que te queremos y te adoramos y te cantamos esta canción. Padre querido, mucho has sufrido, por darnos la vida y darnos el ser. Padre querido, mucho has sufrido, por darnos la vida y darnos el ser. Tu cabecita, ya se ha blanqueado, con muchos años que le han pasado, me duele el alma verte así. Tu cabecita, ya se ha blanqueado, con muchos años que le han pasado, me duele el alma verte así. Ay, padre mío, mucho has sufrido, de aquellos tiempos de mi niñez. Ay, padre mío, mucho has sufrido, de aquellos tiempos de mi niñez. Cuando decías, hijito mío, si tú eres bueno, la recompensa vendrá después. Cuando decías, hijito mío, si tú eres bueno, la recompensa vendrá después. Cuando decías, hijito mío, si tú eres bueno, la recompensa vendrá después. Cuando decías, hijito mío, si tú eres bueno, la recompensa vendrá después.